Hola mis estrellas, bienvenidos un día más a mi canal. En el vídeo de hoy, como habéis visto en el título, vamos a ver un haul de Ikea y dos cositas de Lido de Merlin. Así que bueno, si te interesa este contenido, mi nombre es Estrella Martín, nos vemos en el vídeo. Bueno, pues vamos a empezar con este haul de Ikea. Y claro, no puede ser, es que no puede ser, no puede ser. Yo iba por esto, por esta taza. Hace tiempo ya tengo dos para arras y para ir para tomar café porque tengo dos juegos de tazas completos. Tengo tazas más grandes para el colacao con galletas, por ejemplo, pero para el café de mediodía, por la tarde casi siempre, tomamos café en estas tazas que me encantan. Bueno, se me rompió el otro día una, me traje esta, ¿vale? Pues yo iba a por esta pampa. A por la tapa. Y ahora vais a ver lo que me traía. Primero os voy a enseñar lo que me traía de Lido de Merlin, ¿vale? Porque una cosa era bastante necesaria. Ya lo he explicado, no sé si eso lo veréis en un vídeo o en otro vídeo, en algún blog. Entonces Lido de Merlin me trajeron, mirad, estos tres tabloncitos, me ha salido muy bonitico cada uno, creo que eran los mismos que yo tenía antes. Miren, un metro cada uno. Y esto es para ponerlo, mi marido ahora lo parte, lo corta así, lo pone con tornillos y hace un borde así, abierto por un lado, para ponerlo encima del empapador de nube, para que no se haga pipí fuera del empapador. ¿Vale? Cuando lo monte y lo haga, os lo enseñaré en algún blog semanal. Porque ya la pobrecita, pues se sale del, pone las patitas en el empapador y a lo mejor pone el chochillo entre medio y se hace pipí fuera y me está rompiendo ya. Ahí donde lo tengo al lado de la puerta que da al dormitorio, pues ya se me está un poquito levantando la madera, así que no puede ser. Así que he ido a por esto. Ay, jolín, me encado, me acabo de encar una astilla. Y esto que os voy a enseñar llevaba yo buscándolo, pero... Mucho tiempo, mucho, pero meses buscándolo. Y no daba con algo que a mí me gustara para este tipo de cosas que yo quiero. Y mirad, es esta cajita de madera que es monísima. Mirad. Esta cajita de madera. Los precios los que nos hagan por aquí, para no entretenerme buscándolo en el tique, os lo pondré por aquí cuando vaya a editar el video, ¿vale? Lo quiero para el, donde tengo el fregadero, poner el tarro del faire, el tarro del jabón de mano, el estropajo, los cepillos y tal. Entonces no he encontrado uno de madera, que es lo que yo quería, porque es lo que pega ahí, aunque ahora tengo uno de plástico, porque no está mal. Ahora después os enseño fotos, ¿vale? Conforme vaya hablando os pongo la foto de cómo lo tenía antes y cómo lo tengo ahora después. Y lo quería para eso. Bueno, me encanta. No es para eso. En una cajita de madera que puedo utilizar, de hecho estaba en la zona de baños. No estaba en la zona de baños, voy a cocinar Leroy Merlin. Y cuando lo he visto digo, jolín, esto es lo que yo estaba buscando. Me ha salido por cinco y pico. Ahora ya digo, os lo dejaré por aquí. Me parece súper bonita. Lo mismo no dura mucho porque está en una zona de agua, pero bueno, dura lo que dure. Me encanta. Y ahí la voy a poner. Me gusta muchísimo. Eso es lo que he traído de Leroy Merlin. Al y que ha ido dos días. Fui ayer y me traje el blog. Lo primero que os voy a enseñar y después he tenido que volver y os voy a enseñar por segunda vez lo que me ha ido. He tenido suerte que estos dos días he trabajado nada más que con dos clientas. Entonces me ha dado tiempo a mediodía. Ahora ya son las dos de la tarde. Me ha dado tiempo a ir y así no pierdo una tarde con Rafa ni porque si tengo una emoción al gimnasio y tal, he ido sola. Mirad, ayer me traje. Se me rompió la escobilla del baño de un aparato que yo tenía, quien me siga, ya lo he visto en mi baño 20 veces, que era de metal y era para el rollo y la escobilla abajo. Pues se partió el palo de la escobilla, pero la escobilla estaba nueva. Iba a comprar una escobilla sola, pero digo, mira, ya voy a cambiar porque ese mamotreto ahí de... Que suena muchísimo el metal y tal, lo voy a tirar, ya no me gusta. Entonces me he comprado la escobilla sola. Me ha salido barata, creo que por eso ya se ha ido y pico. Y me parece que está muy bien este tipo de escobilla así porque viene guardada. Mira, lo que no me acepta... ¿Por qué está mojado? Creo que... Es que no sé qué metal. Creo que es metal. Entonces puede ser que esto se pueda... No sé. Si alguien la tiene, por favor, me lo diga. Ah, mira, esto se desmonta por aquí. O sea que esto tiene... Vale, esto de aquí se puede sacar, supongo que para limpiar. Me parece muy buena idea, no me di cuenta ayer. Pero esto es como de metal, no sé si oxidará o no. Ya con el tiempo lo diré. Si alguna la tiene de Ikea, por favor, que me lo diga si se le ha oxidado. Porque eso ya no lo soporto yo. Entonces me compraré una de plástico porque yo las cosas así de metal oxidado no me gustan. Pero la verdad es que me gusta bastante que al ponerla al lado del váter no se ve la escobilla así blanca. Está chula, ¿verdad? Y por el precio pues suje. Me parece muy bien. Así que bueno, pues me la traje esta. Me traje la taza, como ya os digo. Me traje esto. Me traje dos cojines que me encantan, pero os explico por qué he tenido que volver hoy. Mirad, me he traído este cojín en estos tonos que además están juntos. Este cojín en verde. En este verde... Este verde tiene un nombre pero ahora mismo no caigo. En verde y en mostaza porque ya he cambiado. Ahora os enseñaré en un vídeo. Ya he cambiado los paños del... Que los pongo, sabéis, siempre a juego. Los paños que pongo en el horno. Los he cambiado ya por unos que son verde agua y con colores así como... Como verde más intenso. En amarillo, en color mostaza. Es verdad que tenía que haber comprado el cojín en ese verde que está más mono. Pero bueno, este color es que a mí me encanta. Me da mucha alegría y el sofá mío le pega. Entonces, quité los de invierno y he puesto este color con este. Pero mirad, este así queda con el relleno. Los cojines salen a 3 euros y pico. Lo que es la funda. Este es con el relleno que yo tenía en el otro cojín. Entonces queda súper feo porque los planché y todo ayer. Y este lo he intentado poner con dos rellenos. Queda mejor, pero aún así lo veo como muy agultado. Pero bueno, probablemente dos de ellos los deje así y los otros con los que me he comprado después. Entonces, estos son los que me compré ayer. Cuatro cojines, dos verdes y dos en color mostaza. Y la verdad es que la mezcla de colores me gusta bastante. Y por 3 euros y pico cada cojín. La verdad pues fueron 3, 3, 6, 6, 12, 14 euros que son 3 con algo. O 15 euros lo que me gasté en los cuatro cojines. Y ya aquí ya está haciendo calor. Ya no pega los cojines de Navidad ni de Invierno. Entonces lo he cambiado por estos cuatro. Después os enseño la foto, os la pongo por aquí, de cómo ha quedado en el sofá. Claro que pasa que si aquí tengo que poner dos rellenos, me faltan dos rellenos para los otros dos cojines. Entonces, para eso he ido hoy. Porque eso es lo que me traje ayer. Hoy me he traído este relleno que se supone que es de este cojín. Pero yo creo, solamente me he traído dos porque creo que es el mismo que tengo aquí. Porque lo compré para los cojines de Navidad. No lo tengo muy claro. Entonces, ahora después lo veré. Os lo enseño después al final del vídeo, ¿vale? Si este es el que le va bien o no. Este es el que estaba debajo de donde estaban los cojines. Pero yo creo que es este mismo que tengo aquí dentro. Pero así, si se queda así, me ha guiado. Está horrible. También puede ser que haya perdido densidad del uso. Puede ser. Porque yo creo que el que yo he metido aquí es ese. Lo que pasa es que no tiene. Porque yo le quito el papel este que está con el cojín y se escucha el papel. No me gusta. Entonces lo corto. Pero yo diría y juraría que es este cojín. El mismo. Este que es de 50x50. Se llama, no sé cómo se llama. Bueno, ya sabía, aunque supiera cómo se llama. Italia. Jaén. Iner. El Iner. Creo que son estos de aquí. Ahora cuando lo pruebo lo enseño, ¿vale? Entonces, ¿qué pasa? Pues me he traído dos cojines. Estos dos. Esto lo pondré en un color, digamos. Y lo otro lo que hago creo rellenos con dos. Me explico. Este ya está relleno con dos alberriadas. En este pongo el otro relleno del otro mostaza. Y en los dos mostazas pongo uno de cada uno de estos. Y así nada más que tengo que comprar dos. Esto me ha salido en cuatro euros creo cada uno. Así que bueno. Pues he comprado dos. Que veo que quedan muy mal con los dos rellenos. Pues volveré otro día con otros dos para cambiarlo y ya está. Eso en cuanto a los cojines se refiere. Después me he traído. Que no sé si me va a gustar cuando la ponga. Si no, pues la devolveré. Igualmente vale cuatro y pico. Como he quitado lo del papel higiénico, pues me he traído este blanco. Que es con una ventosa para poner el papel. Como el papel no pesa. Estas cosas no suelen. La verdad es que no lo sé porque no lo he utilizado. No suelen funcionar y se ve. No sé si aguantan peso o no. Y se suelen despegar. Pero como esto es para un rollo de papel que casi no pesa. A lo mejor no sé si al utilizarlo. Decidme por favor si lo tenéis. A quién le funciona y a quién no. Porque yo lo voy a poner. Si veo que se ve que no aguanta. Pues lo vuelvo. Ya sabéis que en Ikea no tenéis problemas para descambiar ningún producto. Esto es simplemente. Esto va a la pared de esto redondo. Y después esto viene aquí y se pone el papel. Verán. Sin más. No sé si funcionará bien porque esto no es redondo. Y es alargado. No sé. Ahora después Rafa lo pondrá. Y todo lo que os estoy enseñando. Lo voy a enseñar después colocado. Y a ver qué tal queda. Y si funciona por cuatro y pico. Está fenomenal. Prefiero así. No quiero hacer agujeros. Rafa tampoco. Prefiero todo lo que haga no hacer agujeros. Y bueno. Pues ya os diré qué tal nos va. Y os lo enseñaré después. Otra cosa que me he traído es este cepillito. Porque compré un cepillo. No sé si acordáis que es verde. Que se le pone abajo el... En Ikea también. Que se le pone abajo el... La lejía o el detergente o lo que queráis. Y la verdad es que lo estoy utilizando. ¿Qué pasa? Que tiene un mango muy corto. Y para algunas huellas y otras cosas. Yo os creéis que no iba a utilizar nunca los cepillos. Pero sí para los filos que les quita a los tuppers. Me está sirviendo. Pues me he comprado este que me parece súper chulo. De celdas de bambú creo que es. O algo así. ¿Y esto por qué lo trae así? ¿Ah? ¿Y por qué se le quita? Ah, aquí hay una cosa que no entiendo. Tiene esto aquí que se le quita y se le pone. ¿Por qué? Ah, porque se le quita. Es desmontable. Esto se le quita. ¿Me he dado cuenta ahora? Se abre esto y quitas el cepillo solo por si lo quieres solo. O le pones el mango. Ah, pues muy guay. Súper guay. Esa pestañita que tiene aquí. Está chulo. Y este tiene este mango que es bastante más largo para acceder a las ollas por dentro. Para no destrozarnos nada las uñas. Para limpiar los alféizales de la ventana, por ejemplo. Puede servir para muchas cosas. Lo voy a colocar en esta cestita junto con mi cepillito. Ahora lo veréis. Y junto a nuestro pajo de lavar. De limpiar los platos. Y bueno, pues la cerda es gordita. Así que puede súper bien. O sea, que puede funcionar súper bien. Este también me ha salido por 3 euros. 4 euros y ya. Ahora ya os digo. Os pongo los precios. Me he traído también estas. Es que si me la voy a ver. Voy a quitar el papel. Esta. Estaba buscando. Que no sabía que había ni idea. Unas pechas que fueran adhesivas. Necesito más. Pero me he traído un pack de tres solamente. Estas de aquí. Mira. Y son adhesivas. Con este papel. Porque necesito poner pechas adhesivas. Puse unas que compré. No sé si os acordáis. Que las compré en Temu. Fueron un desastre. Se despegaron todas. Así que las quiero poner por lo menos 4. O sea, 4 gugales que estas. Para las puertas de la casita que tengo en el patio. Porque para colgar bolsas. Para colgar la bolsa. Donde tengo las toallas sucias de mis clientas. Que hasta que no las tengo todas. No las lavo. Para poner bolsas de plástico. Para muchas cosas. Entonces voy a probar con esta. A ver si aguanta bien el pegamento. Y si me aguanta bien. Pues ya compraré más. Esto ha salido súper bien de precio también. Aquí he dejado el precio. Y la verdad que bueno. Está bien. Si las resistentes son de metal. Esto no es plástico. Es metal. ¿Verdad? Y creo que pueden funcionar. Y creo que pueden funcionar bastante bien. Así que eso también me lo he traído. Y por último. No sabía yo tampoco que había este tipo de producto en Ikea. Lo voy a abrir aquí con vosotros. Y son una bolsa de poner al vacío. Espero que se funcione bien para las almohadas. Los edredonos. A ver. Como os iba diciendo para. Ah, está aquí abierto esto. Para meter el edredón, por ejemplo, que es súper grande. Creo que es una idea buenísima meterlo en una bolsa. Esto tiene más añadida que banda para adelante. Yo soy la última que se llama Astor, pero no es la última. Entonces, meterlo en este tipo de bolsa. Además, son enormes. Estas son súper grandes. Mirad qué tamaño tiene la bolsa. O sea, aquí me pueden caber edredón, almohada o cojines. Los cojines que he quitado. Un montón de cosas. Aquí le meten la aspiradora. Ya os lo enseñaré en algún blog cuando lo haga. Y tiene este aparatito que ya no va a coloquear. Esto de aquí que es para cerrar bien el fit que tiene aquí. Para cerrarlo hermético. Para que no se salga el aire. El tener el edredón, almohada o cualquier cosa. O mantas, si tenéis mantas. Las mantas de invierno de aquí del sofá. Lavarlas, guardarlas limpias y quitarle el aire. Al no tener aire, pues no huelen de hecho a nada. No se estropean. Se ocupan muchísimo menos sitio. Imaginaros, ya veréis como las mantas y el edredón va a ocupar nada. Porque esto se queda después aplastado, aplastado. Es verdad que para la ropa no lo veo tan... A no ser que de verdad no tuviera ningún espacio. Lo haría. Pero la ropa es verdad que después la ropa sale súper arrugada. En este caso el edredón no me importa que se arrugue. Las mantas tampoco. Pues creo que está fenomenal. El pack viene con dos bolsas grandes. Así dejo más espacio en la parte de arriba que tengo en el vestidor. Y me ha salido por cuatro y pico, creo, las dos. La nube está llorando. ¡Nube! ¿Qué te pasa? Ven que te dé a mi estrella. ¿Qué quiere mi niña cuando está toda la mañana aquí sin mí? Es muy madrera. ¿Qué pasa? Que te pongo una mancha con los lápios. ¿Qué quiere? Nada más que quiere estar así con... No puede ser. No puede ser. Y bueno, pues el pack, como os digo, trae dos y salen cuatro y pico. Me parece que está súper bien dos y pico una bolsa. Espero que funcione bien. Igualmente os digo, decídmelo por aquí en la caja de info. Bueno, os digo, es que me está entrando, no sé si es un bolchón o el calor que hace. Tenía este pañuelo puesto aquí. Quien me haya visto hoy el outfit en Instagram y que dame lo que estoy en YouTube. Me quedaba súper bueno con una captadora que llevaba yo hoy así oversize, muy chula. Y con este outfit que llevo hoy... Me faltaba un carro. Pero es que me estoy muriendo de calor. Hace un calor hoy en Málaga. Yo no sé si estaremos a 22-24 grados. Horrible. Pero viene frío. O sea que aquí no sabes lo que te van a poner de ropa. Y bueno, nada más mi estrella. Pues esto es lo que yo he comprado. Ahora no os vayáis porque os voy a enseñar cómo quedan los cojines puestos, cómo queda lo del fregadero puesto, cómo queda lo del baño puesto... Ah, se me olvidaba. Lo más chulo que compré, y eso lo compré ayer, por eso está puesto ya, lo más chulo que compré en Ikea. Yo siempre que voy a Ikea ya os he dicho que me meto en la habitación en Instagram de Ikea aquí en el tema de la gala de la derecha, donde están las cosas de oferta, porque son cosas que han estado en exposición, que por cierto, hay una mesa que me ha encantado para cambiar esta mesa cuatradera y ponerla redonda por 99 euros, chulísima la mesa que valía 200 euros. Pero eso ya me lo tengo que pensar más. Y había un montón, por si os interesa, de fundas nórdicas, que yo tengo ya tres, tengo la azul que pongo muchísimo, una verde que compré en Temu, que está súper bien, pero la tela es muy finita y la blanca. Y con esas tres me voy súper bien y ya las demás las tiré, porque tenía un montón de cosas que no me poní, que no las ponía en la cama y con esas tres tengo. Pero esta es que es del verde de las flores de la pared mía de mi dormitorio, del papel pintado, tiene un verde oscuro por un lado, ahora la vais a ver puesta, un verde oscuro por un lado, verde claro por otro y las almohadas iguales, chulísima, creo que salían treinta y tantos euros me parece y me costó 12,90 o 12,50 el conjunto del nórdico con las dos almohadas. Y es de esta tela gruesa que tiene IKEA en los nórdicos, no de esta finita, no, no, de la buena. Ahora la vais a ver, me encantó, nada más que llegué, nada más que llegué, como yo no toco limpieza, ayer nada más que llegué a la vez, la tendí a mediodía, era todavía por la mañana y cuando fuimos a limpiar la cámara dejé para que se aireara que lo hago muchas veces y entonces ya por la noche yo la monté, ya estaba seca y la monté y entonces por eso está puesta hoy. Así que ahora me voy a ver cuando la funda se levante y luego le iré a este vídeo para que veáis lo bonita la tela, lo buena que es y están a 12 con algo. Este vídeo lo estoy grabando, lo vais a ver los días después de que lo estoy grabando y quiero decir que puede haber todavía esas fundas, son muy chulas, es lisa, yo ya las fundas no le digo a las que lo lisa porque al tener el estampado en la pared de flores, si le pongo otro estampado a la cámara, la verdad es que a mí me entro la habitación y como que me choca que la habitación mía, no la ve nadie pero la veo yo y con eso me basta. Así que bueno, pues ahora ya os digo, no os vayáis y ahora vais a ver todas las cosas que he comprado como quedan. Bueno mirad, así es como quedan los cojines, ¿vale? Estos son los dos nuevos que he comprado de Ikea y estos son los que tenía que eran iguales que estos. Está claro que pierden densidad, igualmente yo los he abierto porque los otros que yo tenía eran de estos que son de Primar y estos no me gustan tanto. Les he puesto a estos dos los antiguos de Ikea que tenía y a esos los nuevos se quedan un poquito más rellenos a pesar de que estos los he abierto bastante bien pero está claro que pierden densidad pero creo que, no sé, creo que se van a quedar así, que no los voy a comprar más grandes ni nada. También os digo que así es más cómodo si te quieres echar y poner la cabecita y tal, a que estén más blanditos, a que estén tiesos, tiesos los cojines, así que bueno. Esta manía de la gente cara cuando hace gente de decoración es así en los cojines. A mí no me gustan así los cojines, a ver. Es que lo veo muy raro. Me gustan más así. Así es como me queda la maderita esta aquí. Mirad, queda súper bien. Incluso hubiera cabido un poquito más grande pero me queda perfecta y me encanta así. Con mis cepillitos para limpiar los platos, mis estropajos, esto siempre es gel para las manos y el fiery. Que por cierto, tenía que haberlo comprado, me queda poco. Mirad, aquí está la escobilla del baño y ahí he puesto lo del papel que la verdad que parece que agarra bastante bien y se queda bastante fijo, así que bueno, pues contenta. Y esta es la funda del nórdico. Como ya la utilizo lógicamente, pues está arrugadita. Este es el color que tiene, digamos, oscuro y este no se ve en cámara, es más oscuro en verdad que en la cámara. Y bueno, creo que quedan súper bien los colores con el color que tengo en la pared. Mirad, que es casi en los mismos tonos. Bueno, esto es de la funda de Temu que compré, que es mucho, la tela es mucho más fina. Esta es más gordita, la verdad es que es súper gustosita, que ya he dormido esta noche con ella. Esta la tenía que haber puesto blanca, la verdad que no le pega a este verde. Es como un verde más lima y esta es de Zara Home. Y este es el juego de cama, queda arrugado, pero bueno, porque ya se ha utilizado lógicamente. La verdad es que queda, creo que el color queda súper chulo. Bueno, mis estrellas, ¿qué os ha parecido? Creo que está todo correcto, que está bien. Lo de aire, los platos me gustan muchísimo. La de esta también me gusta mucho, la funda, el pechero, todo está súper bien. Y no tengo claro si los cojines que me faltan los iré a comprar, los dejaré tal y como está. Así que, bueno, muchísimas gracias mis estrellas por este ratito que me dedicáis, porque os encantan y decir cosas muy bonitas de mis blogs semanales, de mis recetas. Así que muchísimas gracias. Ya sabes que si me has descubierto hoy y te gusta este contenido, pues te puedes suscribir aquí abajo, donde ponen suscríbete, no en el vídeo, sino en la parte de abajo. Es totalmente gratuito y le puedes dar a la campanita para que te avise de todos los contenidos que yo saque en mi canal. Así que, bueno, pues muchísimas gracias de nuevo y deseando muy buena tarde. Nos vemos en el siguiente vídeo.